Este es el amanecer en la imponente laguna de Rontojocha. Un hermoso paisaje en el amanecer en la capital de Apurímaj, Abancay. Pueden ustedes apreciar la hermosa laguna de Rontojocha, majestuosa e imponente para Apurímaj, el Perú y el mundo entero. Qué hermosa laguna, damas y caballeros, hermoso paisaje es el amanecer abanquino en Rontojocha. Para el mundo entero, haciendo ecoturismo a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Al fondo los apus, esta es la laguna de Rontojocha, amanecer abanquino. Qué hermoso, ahí están las peñas, las rocas hermosas en nuestra linda tierra de Abancay, Apurímaj. Tenemos el deber de cuidarla, de protegerla, este hermoso ecosistema. La laguna, qué hermosa laguna. Ya el astro rey, el Taita Inti, se dispone a calentar el ambiente. Estamos a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Reportando, Ulises Valdiglesias Cisneros. De la puta madre. Ah, mira, de acá se toman las mejores fotos. La magia.